Con su venia, presidente, precisamente porque no debería de haber colores ni partidos en estos temas, es que les vamos a votar en contra, porque no garantiza su reserva ni su iniciativa precisamente esto, garantizarle a los estados y a los municipios que no son de su color los recursos suficientes. Porque miren, tenemos la plena claridad de que Morena no es un partido federalista, cada vez, cada año centralizan más los recursos y estos recursos que ustedes centralizan hoy los quieren utilizar para crear criterios en materia de seguridad pública, pero sin tomar en cuenta a los estados y a los municipios. Yo esperaría que nos hicieran estas diferencias de colores y sobre todo que no se le diera un trato apartidista a lo que hoy se está haciendo, pero la realidad es otra. Por eso les vamos a votar en contra de esta reserva y les vamos a votar en contra de la mayoría de este dictamen. La asignación de los recursos federales que ustedes hacen siempre van en torno solamente a los suyos y han abandonado a Aguascalientes, a Chihuahua, a Guanajuato y cuando no los abandonan con recursos en el discurso desde el púlpito presidencial, ahí los atacan un día sí y el otro no. Y bueno, por otro lado también sabemos que como no garantizan el federalismo, también lo suyo, lo suyo, lo suyo es no garantizar los derechos humanos. Pues nada más vean a quién acaban de nombrar nuevamente al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un proceso desproporcionado, deshaciado, mañoso, pasando incluso por encima de ustedes mismos, con el abandono en materia de derechos humanos de las y los mexicanos, esta mujer a la que ayer ratificaron nuevamente nos va a dejar solos. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo vamos a defendernos? Y luego en la reforma, ustedes le dan facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con prácticas que no garantizan estos derechos humanos. Por eso es esta preocupación, nombran a una tramposa al frente de la Comisión que no sabe defender a las y los mexicanos y vienen aquí a imponernos facultades nuevas. Además, no hablan de cómo van a proteger los datos con estas nuevas plataformas y herramientas que utilizarán. No hay mecanismos de control, ya no va a haber transparencia, no hay rendición de cuentas, pero además tengo una duda. Entonces, ¿quién realmente va a investigar los delitos? Hace unas semanas ustedes le otorgaron facultades a la Guardia Nacional y al Ejército para la investigación de delitos y hoy en este dictamen también lo hacen con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El problema es que a Río Revuelto cuando no hay responsables y en este Río Revuelto ganancia del crimen organizado. Y las fiscalías, finalmente, y no quiero dejarlo pasar, donde manda capitán, no gobierna presidenta, miren, no gobierna presidenta, porque además también una dedicatoria a ese personaje que ojalá y lo conozcan, yo sí la conozco muy bien. Me puedo detener el tiempo, presidente, porque acá hasta Pájaro... Permítame, la oradora. Estamos ya en la recta final de la discusión y en su caso votación de este dictamen. Permitamos que concluya para poder avanzar, por favor. ¿Cómo van a defender derechos humanos si no se deben respetar ni siquiera a quien hace uso de la voz? Son unos alejados de los temas, totalmente alejados. Pero sí al títere que tienen allá en el Senado, a Javier Corral, con mucha dedicatoria. Eres un títere y no te faltaron de estos. Lo que pasa es que eres un huevos tibios, Javier Corral. Y no supiste defender lo que es bueno para México, pero esa la crean ustedes, lo tienen con ustedes, esa víbora de Javier Corral la van a tener que soportar. Y él tuvo que acatar, el pobrecito Javier Corral, el que defendía a las instituciones, tuvo que acatar lo que dice desde Palenque, por supuesto, porque no manda la presidenta. Todos aquí sabemos quién impuso otra vez a Rosario Piedra. ¿Es cuánto, presidente? ¡Gracias!